De la música, de amnistía, de todo esto, yo quería preguntarles a ustedes que realmente ustedes vivieron, son una generación que sufrió las injusticias de un gobierno militar que atropellaba cualquier tipo de derechos, que vivió en carne propia y entonces saben de qué se está hablando. Y yo creo que hay muchos, de repente muchas bandas que sin haber tenido esa realidad, de repente navegan con bandera política de haber sufrido, yo quería, ¿existe realmente o por qué lo hacen? ¿No creen ustedes que hay una falsedad tremenda, de repente en el ambiente de la música, de gente que dice, ok, yo soy ecologista, o yo he sufrido injusticias y estamos clamando por todo eso? ¿Hay mucha falsedad, no lo sienten así? Sí, sí. Sí, sí, y ya. No, no, no. Bueno, y tú, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No sé. Es un tema muy complicado realmente. Todos, todo el tiempo estamos peleando peleas falsas. O sea, es verdad que sería increíblemente grosso, bueno, pelear peleas totalmente propias y luchas propias, ¿no? Pero para llegar a eso, no sé cómo se hace, ¿no? O sea, todos, como decía él, todos hacemos cosas que probablemente no sean algo que tenga que ver directamente con lo que vos querés y todo. Pero eso no es tan criticable, o sea, es música. No es política de mierda o leyes falsas o la hipocresía de decir no al aborto y todo el mundo está abortando, no a las drogas y todo el mundo está fumando. O sea, eso me parece como mucho más denso, me parece como mucho más violento que alguien que escriba una canción tal vez pensando en algo o en lo que sea y bueno, ahí está, ¿no? Pero entonces sienten de repente que el que se organice en este tipo de conciertos, la gente recapacita en verdad, o sea, sienten que hay opresión, que se están violando los derechos. Yo creo que por un concierto la gente recapacita. Yo creo que un concierto es un concierto y punto. Realmente. Entonces no hay... El que pongas amnistía o que de repente... Eso es engañarse. Consciente de que acá venís a tocar y la gente viene a una fiesta y el que quiere toma de eso o de la consigna lo que quiere, pero esto es un concierto, digamos. Hay otras formas, creo que... ¿Cómo cuáles, hijo? Entonces, ¿de qué manera? Es una cuestión humana de cada uno. Desde luego. La gente viene a divertirse, ¿no? Y si lo toman o no lo toman, eso ya depende de cualquier persona. Y ya regresando un poco a la música, es la primera vez que se presentan en Venezuela, ¿no? Sí, señor. Primera vez. Primera vez y aparte de un concierto. ¿Cuánta gente? Y es que yo no sé... Lo interesante es que ayer, nosotros vinimos un día antes, porque teníamos un concierto que se suspendió ayer. Y decidimos armar, a improvisar nosotros un concierto en algún bar de Caracas que nos cedieron gentilmente. Y bueno, lo interesante fue eso, ¿no? Que tocamos en un lugarcito ayer chico y estuvimos ahí en un bar. O sea que esta es la segunda vez que tocamos en Venezuela. Bueno, señores, pues muchísimas gracias. Como dice Aguante y Luis Hernández. Aguante San Lorenzo también. Y bueno, nos vemos después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!